Bueno, estamos muy entusiasmados, estamos aquí en lo que va a ser nuestro nuevo espacio, nuestro nuevo set, set propio. Para este año estamos viendo aumentar producción como un 15%, vamos a estar produciendo unas 550 horas al año. Seguimos muy comprometidos con los programas diarios, como puede ser Mundo Hola y Hola Diario, y también estamos aumentando nuestra producción en programas que tienen más vigencia, que pueden ser programas como pueden ser Íconos, donde abordamos celebridades de las páginas de Olas, y luego también otros programas como puede ser Hola Fashion y Hola Cinema y Hola Conexión, que son programas nuevos que estamos estrenando este año. Los rate days están muy estables, seguimos trayendo más audiencia mes a mes. Una de las cosas que estamos haciendo para este año es formar el equipo de ventas. Ya hemos contratado a la persona que va a estar liderando el departamento, estamos creando las estructuras, ya hemos identificado dos o tres representantes que nos van a estar representando en mercados claves, y ahora es simplemente un tema de monetizar las operaciones. Y eso regresando un poquito al tema de ratings. En el momento estamos trabajando con información de Business Bureau, estamos viendo ahora de comprar los servicios de Evope, que es un poco lo que estamos viendo, que creo que ya dentro de un poquito lo vamos a poder hacer y vamos a poder comprobar que el canal está funcionando bien. Creo que los programas de Íconos están funcionando muy bien, como dije, yo creo que van a ser un pilar importante del canal, tengo mucha fe en ese programa, igual que los programas diarios, que son los que llevan lo que es el ADN de la revista a la pantalla. Entonces esos son los pilares fuertes para nosotros. El hecho de tener nuestro ser propio nos da una flexibilidad de poder seguir grabando en horas fuera de lo normal. Si queremos hacer producciones propias o entrevistas a celebridades, o Miami es una ciudad que pasa mucha celebridad, y eso nos permite atrarlos aquí, entrevistarlos, hacer programas, entonces es un poco el objetivo de tener nuestro ser propio. Gracias. 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 Gracias.